Lo entiendo, vamos de alrededor, sin parar, y porque soy fuego Si se fuego, cuando lleguemos, tan alto como el cielo Si se fuego, cuando lleguemos, tan alto como el cielo Si se fuego, cuando lleguemos, tan alto como el cielo Si se fuego, cuando lleguemos, tan alto como el cielo Si se fuego, cuando lleguemos, tan alto como el cielo Si se fuego, cuando lleguemos, tan alto como el cielo Yendo a la cima, quiero eso No te detengas Yendo a la cima, quiero eso No te detengas Yendo a la cima, quiero eso No te detengas 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 Yendo a la cima ¿ nasıl這樣的 Cale 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 No, no, no 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 I will be here once the truth is gone I will be here when everything is just you I will be here after you I will be here when everything is done I will be here when everything is done I will be here when everything is just you I will be here when everything is done I will be here when everything is done I will be here when everything is just you I will be here after 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 you I will be here when everything is done I will be here after you 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 Please don't hurt me this time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Bye 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!